Congreso anual de Aprecid, por primera vez en las ciudades de Buenos Aires. Y hasta aquí vinieron las cámaras de Agroverdad para hacer una cobertura que comprendió, por ejemplo, el acto central de inauguración, en cuyo transcurso hablaron el presidente de Aprecid, el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, también el jefe de gobierno de las ciudades de Buenos Aires y finalmente una gran amiga de Agroverdad, la ingeniera agrónoma Paola Díaz, que mucho ha tenido que ver con la organización de esta 32ª edición del Congreso anual de Aprecid en la ciudad de Buenos Aires. Con la escenografía que nos brinda a nuestras espaldas el stand de la empresa cordobesa AGD, le damos comienzo a esta edición de Agroverdad, el programa agropecuario de Córdoba. Y después del acto de inauguración de este Congreso anual de Aprecid, hablamos con su presidente. Usted habló de liberar las potencialidades del campo, que ya todas las conocemos, ¿no es cierto? ¿Se está produciendo esa liberación de potencialidades? Mirá, recién decía, yo creo que hay consenso de que el rumbo es el adecuado, en un Estado más chico, insertarnos en el mundo, poder generar, poder conectar otra vez, la actividad económica, con el desarrollo personal, el trabajo, el emprendedurismo. En ese sentido, estamos de acuerdo con el rumbo, entendemos que la macro que se está estabilizando es muy compleja y, bueno, también, como dijimos, todo está conectado y hay que poder trabajar también un poco dando señales al productor, que se están dando, como se han enunciado hoy. Y, bueno, hay que tener paciencia, pero insistir de que el campo, si le saca el freno de mano, tiene un enorme potencial para generar riqueza y desarrollo. Así que, bueno, seguiremos trabajando en eso y estando a disposición de todos los que asuman responsabilidad de conducir este país para, bueno, para poder aportar lo nuestro. Y habiendo dicho el Presidente de Aprecid que el Congreso es itinerante en cuanto a su sede, cabía, por supuesto, hacerle también esta consulta. Dos apuntes y una pregunta. Usted hizo mención hace un momento a la condición de itinerante del Congreso, también a que las primeras jornadas en aquel entonces fueron en la provincia de Córdoba. ¿Cuándo van a decidir la realización del próximo Congreso y en qué lugar? Mirá, nos propusimos como comisión directiva que pase este Congreso a analizar bien todo y ahí tomar una decisión. No tenemos, la verdad, es cierto que no tenemos ninguna decisión tomada todavía y estábamos pensando en cuándo hacerlo. Y seguramente sea antes del fin de año, pero, bueno, este Congreso amerita un análisis en particular porque es todo nuevo. Hemos detectado muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo, muchas cosas que nos sorprenden que están muy buenas. Nos sorprenden, no, que sabíamos que iban a ser así, pero una cosa es ya vivirlo. Y, bueno, tenemos que procesar todo esto. La alianza con Exponencial, que también nos ayudó mucho. Así que, bueno, son muchas cosas para analizar y ya pronto vamos a decidir, seguramente ante el fin de año. Seguro que usted me va a decir que Córdoba corre con chance. Sí, por supuesto. Como toda la localidad de Argentina, en Córdoba hicimos un congreso, un buen congreso. Y Córdoba es una ciudad y una provincia con la que trabajamos muchísimo. Córdoba tiene algunos pasos interesantes dados en buenas prácticas. Está trabajando con nosotros en la Chacra del Sur de Córdoba de suelos anegables. Ahora no porque hace tres años que no llueve bien, pero, bueno, estamos trabajando en manejo de Napa, estamos trabajando en la zona semiárea del sudoeste, también en manejo de suelos arenosos. Y cómo evitar pérdida de suelo. Con lo cual, sí, es una provincia que hay muchas regionales de apreciar también. Así que, bueno, ya lo valoremos todo.